Atención con este tiro libre, toma distancia Cañete, la orden del árbitro, 20 minutos de la primera etapa, va Cañete, vino el tiro libre, gol, 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 gol. De Unión, sí, lo advertimos, Cañete de tiro libre, lo fulminó Canveses y en 20 minutos, casi 21, Canunión 1 a 0 por este fantástico tiro libre de Cañete. Qué buena pegada, el remate es seco, podríamos discutir un rato si a la barrera no le faltaban un par de nombres.